Voy a procurar ser muy breve, no te voy a dar ninguna lección porque eres muy hábil Valentina. Solamente quiero recordar que has tenido momentos de gran éxito y has pasado también por momentos de gran turbación y de gran sufrimiento. Por lo tanto estás preparado más que suficientemente para asumir los destinos de esta comunidad. No todos son rosas, hay también espinas en el ejercicio de la autoridad. Muchas veces tenemos contradicciones que vienen gratuitamente y otras veces sencillamente sembramos vientos y por eso cosechamos tempestades. Creo que has ganado las elecciones porque todo el mundo reconoce tu capacidad de gestión y al mismo tiempo tu capacidad para relacionarte con los ciudadanos. Explota esas cualidades que tiene y viendo la situación en que encuentras esta municipalidad, haz todo lo posible para que los ciudadanos se sientan contentos y vean como después del túnel hay siempre una luz. El obispo en esta mañana te encomienda especialmente al Señor y encomienda a todo tu equipo de regidores porque juntos tienen que hacer el milagro de renovar la alegría, el entusiasmo y la ilusión en esta comunidad que en cierta manera la había perdido. Quiero de ver el Espíritu Santo, en calazos de iglesia católica. Nazca María Dura Gracias. 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 Señor médico, Argentina Rolando Fernández Bazán, por Dios y ante el pueblo que lo eligió a desempeñar el cargo de alcalde del Distrito de Nuevo Chimbote, con vocación de servicio, con alto sentido de responsabilidad, buscando el bien común y promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos. Así mismo, el desarrollo integral, sostenible y armónico que permitan hacer de este Distrito de Nuevo Chimbote una ciudad atractiva, conectada, innovadora, convirtiéndola en una ciudad de oportunidades. Gracias. 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 Tenemos Salazar Romero. Aquí tenemos Cenati. Vamos a concertar con nuestros institutos para que ellos tengan la capacidad de arreglarlos o implantar nuevos semáforos en el distrito que tanto se necesita para el orden vial. La Casa de la Juventud que será este sueño real y vial. Quiero empezar de que tal vez parezcan muchas palabras o muchas promesas. Es dramático. Es verdad. Estamos en emergencia. Es cierto. Pero quiero decirles algo muy confidente. La pólvora a veces no hay que inventarla. Lo bueno hay que copiarlo. El gobierno regional de Arequipa saliente que lo encabezó el presidente regional Manuel Guillén dio un gran ejemplo. Es el fortalecimiento rápido de la transparencia y de ejecución de obras. Esta municipalidad que no tiene compromisos con nadie, anuncia estas obras porque vamos a implementar el agua y desagüe y luego las pistas con impuestos, con obras. Con obras, con empresas serias, nacionales, que den la seguridad al vecino de que sus obras van a dar trabajo y un desarrollo absoluto y realmente concreto. Tenemos que entender, así como lo fue en la Plaza Mayor, cuando no hubo ni siquiera un cajero, un banco, era una ciudad dormitorio, hoy entender que tenemos que visualizar esa potencialidad. Pedirle a Vicky nos acompañe para que también tener el circuito de playas como un potencial turístico de empleo, tener las vías de acceso grandes, tener el trabajo en la micro y pequeña empresa. Tal vez estas palabras queden grabadas y tal vez no lo vea, pero sueño día a día, así como alguna vez fue el día de El Salvador, de que estos arenales se constituyan en una ciudad y sea Nuevo Chimbote la capital del trabajo a través del parque industrial. La gente necesita trabajo, otra opción de empleo, el momento ya de buscar otras canastas. Igualmente, decirles a todos ustedes que vamos a trabajar fuertemente, con mucha, con mucha energía, con mucha dedicación y decir que siempre Dios bendiga a sus familias. ¡Viva Nuevo Chimbote! Muchas gracias. Muchas gracias.